Yo estoy seguro que a ti te ha pasado lo mismo, llegas a un lugar y no sabes ni qué hacer entonces hoy te voy a platicar qué puedes hacer en Mazatlán Hola qué tal, espero que estés muy bien, mi nombre es Gustavo Osuna y el día de hoy pues les voy a contar que ni siquiera uno que se dedica a escribir sobre Mazatlán, a hacer vídeos de qué hacer en él, qué comer hay días que a uno no se le ocurre nada pero bueno este es el caso de este día muy en específico que fue un día antes de mi cumpleaños entonces estamos hablando que esto fue un poco antes del 4 de octubre cuando cumplí 35 que casualmente de la nada un muy buen amigo Rodrigo estimado señor Don Guagua muchas gracias por hacer ese domingo un domingo muy interesante que es lo que les voy a platicar en este momento ese día domingo que nosotros no sabemos ni qué hacer lo primero que se nos ocurrió fue salir a la calle y ver qué se nos ocurría y no sé si ustedes lo han notado pero en este canal mi actividad favorita es comer entonces el 100% de las cosas que les voy a mostrar a continuación son comida pero igual son parte de una experiencia de pasársela bien aquí en Mazatlán este día fue totalmente improvisado y es lo bonito de un lugar que viajar de punta a punta no es algo tan difícil o sea si estás en cerritos y quieres ir al faro son a lo mucho 40 minutos con mucho tráfico bueno pero ya si quieres ir del centro a perder a doradas otra historia y menos si hay un juego de fútbol de por medio bueno todo esto comenzó con un mensaje de qué onda ya desayunaron a lo que comenté yo no, no he desayunado y agradecería bastante poder desayunar esta persona en particular a la que ya he mencionado varias veces tiene una empresa de tours que se llama La Guagua en ese caso no fuimos por la Guagua por todo Mazatlán pero si era uno de los vehículos que él traía entonces fue súper cómodo que es el mismo que él utiliza para llevar a las personas a los tours de los pueblos como el Kelite, como la Noria entonces es muy cómodo se los digo por experiencia como lo pudimos vivir en este día todo comenzó con un desayuno que últimamente es bastante común aquí en Mazatlán que es la comida campestre fuimos a un lugar que se llama La Curva que está justo enfrente de la gasolinera de Gaspasa en Peche Rice y pedimos pues cosas normales de esta clase de restaurantes como son carne asada, chicharrones pedimos una quesadilla y por ahí había gallinas entonces me sentí como si estuviera visitando un pueblo como cuando hacía esos recorridos con mi familia los domingos entonces se me hizo muy bonito comenzar mi día así y oigan que ricos están los frijoles de este lugar son frijoles caldudos que le echas quesito fresco salsita roja de la que tienen y están buenísimos súper recomendables este es uno de los bastantes o varias opciones de restaurantes campestres que igual si quieren luego hacemos en otro video porque si he visitado alguno que otro en este año pero bueno esa fue la primer parte de este domingo a lo que nos dispusimos a hacer lo que cualquier mazatleco que no tiene idea de que quiere hacer es maleconear fuimos al malecón a ver que se nos ocurría y pues cuando no se te ocurre nada pues sigues hasta donde se determina que es el faro casualmente cuando íbamos pasando por donde está el camino que va el faro ahí en la parte de la escollera nos encontramos que había un señor recién salido de sacar ostiones nos acercamos le gritamos que qué onda que si los estaba vendiendo o ya los traía apalabrados porque usualmente las personas que sacan ostiones ya tienen quien se los compre pero bueno lo que hicimos a continuación fue ir y conseguir una salsa conseguir unos limones sal y regresar con el señor de los ostiones pues para que nos preparara unos cuantos tengo que confesar que yo no soy muy fan de los ostiones o por lo menos eso decía hasta este preciso momento que van a ver a continuación en este lado creo que nunca había probado un ostión tan fresco y había tenido una plática tan profunda con alguien que se dedica a sacarlos nos estaba platicando que no es nada fácil sacarlos que si él comienza muy temprano para llenar ese día traía dos arpillas llenas de ostiones y me dijo si no te gustan te voy a recomendar que pidas de cajita y yo como son de cajita me puede dar uno de cajita resulta que el ostión tiene una forma como de cajita es decir está así y en medio está el ostión ya lo preparas dice que los usualmente tienen otro sabor diferente a los que son más aplanaditos cosa que agradezco infinitamente porque la verdad me presentó un sabor al que yo no estaba acostumbrado o no sé si conforme uno vaya creciendo su paladar y su gusto por ciertos sabores y texturas va evolucionando que esto es lo que yo creo entonces pues quise probar uno y me acabé comiendo como seis y en eso llegaron unas personas que nos visitaban de otro estado que también se quedaron maravillados de qué está pasando aquí porque hay tanta fiesta alrededor de este señor que está golpeando cosas en el piso y les dijimos que si alguna vez han probado las ostiones y la verdad nos dijeron que no les dijimos que esa era una oportunidad única en el mundo de probar una ostión recién sacado del océano pacífico y preparado con maestría les dejamos la salsa les dejamos una salsa huichol los limones y la sal para que se prepararan y en lo que fuimos y dimos la vuelta creo que había más personas incluso probando ostiones frescos aquí con el señor entonces esa fue la primer parte de nuestro día a lo que continuamos continuamos comiendo la verdad de ahí pues como era casi mi cumpleaños pues me sentía muy especial y dije pues quiero un coco y qué mejor lugar que ir ya estábamos muy cerca que el muelle turístico La Puntilla que es donde está la virgen de La Puntilla donde podemos ver salir a los cruceros donde está el restaurante La Puntilla pues bueno ahí además de esto están lugares de cocos hay también una persona que vende ostiones y hay raspados de concordia que para los que somos de aquí pues es muy normal decir vamos a los raspados de concordia pero si vienes llegando de la ciudad de México de Monterrey del estado de Coahuila pues vas a decir qué es un raspado de concordia y qué es un concordia pues un concordia es un municipio que está al sur de Mazatlán aquí mismo en el estado de Sinaloa un poco más subiendo la sierra y es muy tradicional ir y comerse un raspado y me atrevo a decir que la mayoría de los raspados que se venden aquí en Mazatlán son estilo concordia que son de frutas naturales entonces ahí también compramos un raspado de concordia yo no me lo comí se lo comió mi novia Maggie hola Maggie y pues de ahí continuamos con nuestra travesía a través de los sabores tratando de celebrar un cumpleaños entonces nuestra siguiente parada fue el Hotel Belmar el Hotel Belmar tiene mucha historia es el primer hotel de Mazatlán que tuvo vista el mar desde sus habitaciones pero pues no íbamos a hospedarnos íbamos al bar el Belmar tiene un bar en la parte de abajo incluso antes de por y fuimos ahí por una ballena le pusimos nos prestaron una botella usualmente no te dan botella ya te dan el vaso de unicel este biodegradable ya preparado con todo y si no quieres preparado te lo dan así nomás para que te sirvas tu ballena y seas feliz pero bueno el caso fue que nos hicimos una escala aquí para celebrar con un poco de bebida refrescante de cebada en este domingo de bajón aquí en Mazatlán de bajón y de celebración y pues hasta donde yo creía ahí iba a terminar todo pero la verdad desde entre los planes surgió visitar un lugar que yo ya tenía curiosidad desde hace tiempo que es un restaurante que se llama Kaos que se encuentra a pocas cuadras de aquí del hotel Belmar sobre la avenida que no sé cómo se llama vamos a buscarla está en la avenida Sixto Ozuna es el restaurante Kaos y pues la verdad me gustó bastante yo pedí dos cosas la verdad no recuerdo el nombre de los platillos que pedí pero yo a esa altura del domingo ya estaba disfrutando totalmente la vida entonces me gustó bastante porque se veía en cada detalle en cada parte del taco que se preparaba con mucho cariño y mucho esmero y aparte tienen una dedicación al detalle que no había visto mucho nos sentamos en la barra porque estaba el mixólogo y la persona cocinando que no recuerdo su nombre pero la verdad me la pasé muy bien nos tomamos otras cervezas seguimos comiendo y ahí terminó el día pero la verdad eso es parte de lo que yo les quiero contar y quiero dejar claro con este video porque este es el objetivo de este video no tanto compartirles así comí aquí y acá sino de que a veces es mejor que la vida de Mazatlante sorprenda no está peleado comerse un coco helado y luego irse a centrar a un restaurante todo es válido si no quieres comer en ninguno de esos lados puedes comprar lo que quieras en Soriana en Walmart en la tienda de preferencia vayan a mercados a tienditas de la esquina porque ellos dependen más de esas pequeñas ventas del día para seguir adelante entonces quiero agradecerles por su atención muchísimas gracias mi nombre es Gustavo Osuna y como siempre es un gusto compartirles aunque sea lo que pasó este domingo random en mi vida nos vemos en el próximo Gracias por ver el video.